Ahí empiezo a saltar y me subo bien rápido y salta ahí, va bien menos. Bueno... Hay que llevar la casita móvil. ¿Cuándo voy? Espérate, que feo. Ey, aquí no puedo andar. Ya valimos, ¿cómo regresamos la casa? Eh, la casita. Bueno, en la casa sí puedes andar, pero ¿cómo se regresa? Vamos para arriba. ¿No podemos subir? No, es que aquí te resbalas. A ver, espérate, espérate, voy a hacer algo. A ver si no me mata. No le puedo empujar. Me tengo que quitar, creo. Ahí me apareció ahorita para empujar. Es que el problema es que como te resbalas ahí un pit, nomás sáltale. Y te regresa ahí. Anda, vas más para adentro tú. Ya no puedo llegar allá. Adiós. Adiós. Hay que desustar el frío. Ayúdame. Hombre, hay que... Hay que desustar, hombre. Hay que des... Dale, empújalo. Es que te tienes que quitar. Empújale y dale de reverso. ¿Qué tienes que quitar? No, agárrale. Dale. Dale. Ah, no, no puedo. Eso, ok. A ver, le voy otra vez. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Yo le empujo. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. No puedo. Ahí voy a salir. Se, ahí voy a salir man Virtual Drop Wilson. Jajajaja Que se vamo' lo metee Te encantó Muete Muéj Bueno, ahi te veez Ahi te ves y ahi ya me voy Sustancia ¿Qué? ¿Hay algo aquí? ¿Qué? No sé, aquí brilló algo ¿Piedras? Sí, yo creo A ver, espérame 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 ¿Quién le va? Ya estás en el barco Es que... No es cierto... ¿Qué chingados es eso? ¿Si lo ves? No Hostia, espérame De aquí te quiero ir con ¿Para qué? ¿Para qué te frenas? Pues para ver, quiero ver Es uno de los grandotes ¿Uno de los grandotes? Ya se va a hacer de día Vámonos Ya lo estamos corriendo Ya me dio hambre Ahí va comida ¿Nos bajamos aquí o qué? Porque aquí es la nieve ya Ajá Empujamos la casa móvil No sé Eh, hay que empujar la casa móvil Mira, déjalo un poco Eh, yo también voy a la casa Eh, yo también voy a la casa La casa se va empujando sola Vente aquí Vente aquí, parate conmigo Déjalo empujo No, ¿para qué? ¿Para qué haces eso? No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no te vas a llegar a una orilla y te vas a... Mira, te vas a llegar a una esquina y se va moviendo solo en la cara. Parece un carro. Y vos vas a ir a la esquina y se va a ser moviendo. Y ya me voy a... Vas a ir a... vas aquí así. ¿Eh? ¿Cómo? A ver, a ver cómo está. A ver si me aparece para tu carro. Y vas aquí nomás, mira. No. Así va nomás. O así. Su pinche Bowser, qué chistoso. Ya me dolió mis riñones. Ya no. Ya no. Ya no. ¿Qué te va? ¿Qué te va? Osumeche aquí llegó. Ya no. Como ya veo yo estoy adentro. Yo estoy adentro de la casa. Te ve. Yo voy a empujar... Yo voy a empujar la casita. Osumeche llegaron acá. Ay Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a tu riñones? Ya me dolió mi panza. Ya me dolió la panza de tanta risa. Ay Dios. ¿Por qué vas a ir agachado? Vas a ir agachado nomás. Ya no, mira. Vas a ir caminando agachado nomás. Ese vato ahí queriéndose meter. Vámonos, súbete. Empújale. Súbete a la nueva troca. Al nuevo batimóvil. Súbase, órale. Me están matando. Espérate, me está golpeando ese vato. A ti también. Sí, me está golpeando, métete. Ya me estoy muriendo. Ayúdame. Claro. Yo le das de comer. Jajaja. Su pinche nozo. Te van a matar ahí. Maténsele a la escala, no me supeamos. Jajaja. Jajaja. ¿Para qué lo haces para acá? No, me estoy muriendo Acuérdate de abogación en la casa Tengo hambre Tengo hambre Bájalo, tengo hambre No, no se puede Bájalo, tengo hambre Mira, se está quemando Mira, se está peleando Se está agarrando a putazos al otro Quítate Se están agarrando a putazos Mira, se están agarrando a putazos Mira, se están agarrando a chingazos Ahí está tu comida Ahí está tu comida Ahí se está haciendo Se va a calcinar si no lo agarras ¿Dónde lo llevas? ¿Dónde lo llevas? ¿Dónde lo llevas? Comida ¿Dónde lo llevas? Ya lo reparé Mira, ya lo mató. Se están matando entre ellos, mira. Estamos aquí viendo. Estamos rodeados. Se están peleando todos con uno y otro. No metelo, no creo que te vives a comer. Sí, pero le pego a la casa. Cortale la pierna. Y ese otro gato mata al otro. Hombre, no lo tires. ¡Hala verga! Espérate. Espérate, están todos afuera. Dale, vamos a salir. Le damos con la katana. Ya lo estás destruyendo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, desportiza el lugar y el reparo de la casa. ¿Qué? Llegó a la casa. Ok, ok. Espérate, por aquí viene un granote también, de paso. Ahí viene, allá viene para acá. Espérate, espérate. Un granote y una araña. Arregla la casa. Arregla la. Arregla la. Es que nada más agarro comida y ahorita nos pelamos de aquí. Ya apúrate, ya viene el granote y viene la araña, nos van a matar de aquí. Ok, pinche comida, dile que... Ya vienes bien. Ya valimos verga. Ya valimos verga aquí. Ahí te ven. En mi casita. En mi casita. ¿Qué nos puso en la casa? En mi casita. En mi casita. No me puso para el agua, ahí te ven. Pérense, no me maten. Pérense. Pérense de la verga. Pérense de la verga. Yo me vine pa'l agua. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la casita? La casita. La casita. Ah, ahí anda otro grande también. Falta el gordo nomás. Espérate, pérense. No, mira que te agarras a correr y llevan ahí con muchos, tres, cuatro atrás de ti. Con ganas, ¿no? Tú, espérame, déjame, voy a comer y se rompió la fogata. No, yo ya no me puedo esperar. Ey, espérate, no, 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 vayanse para allá, tú, ayúdame. Ataquen lo primero a él, no me... Pero déjame hacer de comer. Déjame. Defiéndeme. Déjame hacer de tragar. Canibalismo, yo también. Déjanos comer a la verga. Hágase pa' atrás. Déjanos comer a la verga. Quítese, tengo hambre. Ey, pete, ya llegan más. Ey, no lo ayudes, no lo ayudes. Déjalo que se muera. Déjalo que se muera, ya, te murió, se quito venir a morir. Tú, déjalo que se muera. No lo ayudes, no. Aquí no permitimos ayuda. Como los de la electrica, no, pues, no. No, tú, no se... Déjalo que se queme también. Qué malo, yo entrego hueso. Yo necesito más comida. Yendo un pájaro a otro lado, mira, déjalo, mato también. Ya se fue. Espérame, déjame apagar un poco. Qué más podía faltar. Estábamos rodeados, venía uno grande y una araña. Este, ibas a hacer de comer, por fin. Y se destruyó el fogate y era la casita. Ya se nos desbarató el carro. Se nos desbarató el carro, el batimóvil. La casita batimóvil. Tengo hambre. Déjalo guardo, eso es todo chistoso.